Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El día domingo en la bailada de coronación de Miss Universo 2017 se vivieron momentos de mucha emoción. Allí hubo participación de la hermosa Andrea Tobar, nuestra señorita Colombia. Ella se destacó entre las tres primeras mujeres más hermosas del mundo, demostrando tranquilidad y seguridad en todo momento. ¡Andrea Tobar, Colombia! Colombia colecta suplentes cada anual para ayudar a los niños en su país. En su tiempo, ella disfruta ride su motorbike y fotografiando los bosques. ¡Colombia! Colombia está estudiando diseño industrial y producción. Este modelo 23 años disfruta danza. Está claro que ser reina es algo agotador y de muchísimo esfuerzo. Es por eso que recordamos el paso de la señorita Colombia a Portuluá. Lo más importante es gozarse de la experiencia. Cada momento, cada paso que damos durante este proceso es único. Y pues es llenarse el corazón y las manos de muchos motivos, de muchas emociones y de mucha energía. Entonces, va recargadísima y pues en este momento, con sus sabios consejos de ser auténtica y de llevar y no cambiar su personalidad, es creo que más que suficiente para recargarse para el próximo año. Andrea Tobar tuvo participación en las actividades de recolección de fondos para comunidades vulnerables. Sin olvidar que esta hermosa mujer destacó a Tuluá como una maravillosa ciudad. La verdad es la primera vez que estoy en Tuluá, ciudad maravillosa por lo que he visto, con gente muy cálida. Y pues maravilloso estar aquí, muy emocionada, estar presente en este proyecto y en este evento que reúne tantos beneficios. Una de las actividades realizadas por la señorita Colombia en Tuluá fue visitar a los abuelos, dejando a un lado el protocolo para dedicar parte de su tiempo a ellos. Son muy contentas, un poco tristes, un poco nostálgicas, pero creo que estar con ellos y compartir con estos abuelitos tan lindos nos da motivos para trabajar por ellos y para poder ayudarles a salir adelante, a que tengan mejores condiciones. Andrea Tobar fue nombrada como primera princesa y no está de más resaltar que es una mujer con la que esperamos seguir contando para este tipo de actividades. Pues ella manifestó que se destacaría como una mujer fresca y extrovertida con el papel que acaba de obtener. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.